Hey hola que tal a todos mis amigos de youtube en este video tutorial les traigo el Cleo de GTA San Andreas para sus dispositivos con Android yo les voy a dejar los archivos necesarios en la descripción del video para que ustedes se descarguen y así posteriormente poder hacer la instalación correctamente primero que nada necesitas tener previamente instalado la aplicación de GTA si no la tienes instalada puedes checar mis demás videos y hacer el procedimiento de instalación como lo indico en el video tutorial ok vamos a necesitar los siguientes archivos y de igual modo les voy a dejar en la descripción del video el enlace para descargar el root explorer en su versión premium y vamos a descargar este archivo zip que es el que vamos a utilizar yo ya lo tengo obviamente vamos a lo voy a buscar en mis archivos permítame tantito ok los voy a extraer esperamos a que termine de extraer los archivos ustedes también tienen que hacer este procedimiento y vamos a ir a extracción ok como pueden ver aquí está la carpeta y voy a contener estos archivos aquí está la pk y estos estas dos carpetas son las que vamos a utilizar ok vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar pendiente esto antes que nada antes de hacer el procedimiento vamos a ir a la carpeta de android que es donde se encuentran los archivos de la aplicación en la carpeta obb y estos archivos vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar y vamos a cortar y vamos a darle en la opción de mover aquí esto es porque vamos a desinstalar la aplicación y no queremos perder los datos ya que pesan demasiado y para descargarlos pues va a ser mucho uno entonces vamos a cortar y pegar en esta afuera de las de las carpetas y va a quedar esto no ok una vez hecho eso vamos a proceder a desinstalar la aplicación de gta san andreas que han bajado de mi vídeo tutorial anterior vamos a dar en desinstalar y dice desinstalación completada vamos a entrar a lo que es la aplicación de root explorer y ahora si vamos a hacer el procedimiento vamos a dirigirnos a la carpeta speed software que es donde van a estar los archivos extraídos le damos en extracted y aquí vamos a instalar la aplicación apk más cleo le damos en instalar esperamos a que termine de instalar una vez instalada no la vamos a abrir la aplicación la vamos a dar en listo ok ahora si vamos a entrar a la carpeta trucos en español gta s android y vamos a ver estos archivos los vamos a seleccionar todos y le vamos a dar en cortar una vez hecho esto vamos a dirigirnos hacia atrás de nuevo a la carpeta de android entramos a la carpeta com. rockstargames.gtasa y aquí movemos los archivos ok va a quedar así vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar de nuevo y vamos a meter los archivos a la carpeta obb ok va a quedar así vamos a retroceder y vamos a ir de nuevo a la carpeta speed software extracted y ahora vamos a cortar esta y vamos a dirigirnos de nuevo a la carpeta de android aquí vamos a entrar a la carpeta de data y vamos a pegar los archivos en esa carpeta ok podemos buscar hasta abajo rockstargames.gtasa debe estar de esta manera y ahora si vamos a salir ok aquí vamos a seleccionar la opción de offline si ustedes tienen alguna cuenta pues pueden iniciar en ella vamos a darle en iniciar partida voy a bajar el volumen por los derechos de autor como pueden ver ahí dice cleo y vamos a seleccionar y vamos a seleccionar la opción de nuevo a la carpeta que vamos a cerrar vamos a ir de nuevo a la carpeta de box que hemos sujetado a la carpeta de android vamos a hacerlo aquí en esta parte donde quepan los coches y vamos a poner así de esta manera y vamos a deslizar hacia abajo para que se abran el menú de cleo Ok, aquí vamos a dirigirnos hacia arriba o hacia abajo Y vamos a seleccionar el medio Sin tocar ningún, bueno donde está lo negro del menú Podemos seleccionar y nos van a aparecer los autos que queramos escoger Aquí vienen todos los vehículos del juego Vamos a subirnos a este, mientras nada más para hacer Para checar el juego Vamos a bajarnos y vamos a hacer otro Vamos a seleccionar hacia abajo y vamos a entrar a Cheats Vamos a seleccionar hacia abajo y escogemos Money Armor Health Como pueden ver tenemos ya dinero Y nuestra vida y tenemos también Blindaje Ok, le damos hacia abajo Y entramos de nuevo a Cheats Damos en Right Y seleccionamos una de las opciones de Weapon Voy a seleccionar la 4 Y tendremos las siguientes armas Eso es que es un consolador Bueno, tenemos esto también Vamos a hacer lo siguiente también Vamos a entrar a Trucos Vamos a Not Wanted Y así se borrarán las estrellas Ahora podemos matar sin piedad Y no nos van a buscar Aquí vienen muchas opciones que ustedes pueden ir probando Como pueden observar no nos está persiguiendo la policía ni nada Vamos a entrar a Trucos Ok, bueno Todas esas opciones Como pueden observar funciona perfectamente Hay algunas opciones que a mi no me han funcionado Este, pueden comentar Este, pueden comentar Cuáles las que les han funcionado a ustedes En lo particular Pues está muy bien el juego Este, el Cleo pues funciona Bastante bien A excepción de algunas otras opciones Que no me han funcionado a mi en lo personal Obviamente estoy arriba de un techo Esto no va a salir muy bien Que digamos Ok, no salió tan mal como creí Y bueno amigos no voy a extender mucho este video Si quería hacer un video corto referente a este Cleo Espero que les haya funcionado Si es así No olviden regalarme un buen like Suscríbanse al canal si no están suscritos Compartan Dejen sus dudas, sugerencias y comentarios Y nos estaremos viendo hasta el próximo video tutorial Bye Bye